Me topo con este local vacío, desocupado, deteriorado y empecé a soñar con lo que posiblemente podía ser esto. Iniciamos ese proceso de crear el concepto, la idea y luego venderle la idea a las personas y iniciamos obra aproximadamente hacia un año y ocho meses, diez meses más o menos con pandemia y todo incluida. Hicimos un proceso de transformación increíble, increíble que para las personas que conocieron este espacio les parece sorprendente todo lo que nosotros hicimos acá. La necesidad personal de tener un espacio adecuado para sus labores, donde se sintiera cómodo para cumplir con sus trabajos, llevó a Albert a crear Campus Naranja, oficinas privadas o compartidas para arrendar a personas o empresas que deseen inspirarse en un lugar que le ofrecen lo que necesite, privacidad, tecnología e incluso restaurante y gimnasio. Este día de Campus Naranja que no nace de la noche a la mañana, sino que nace de un trabajo consciente, un trabajo esmerado por ofrecer un servicio con muchos valores agregados a todas esas personas que se consideran emprendedores o profesionales independientes o empresas que desean un ambiente de trabajo para sus colaboradores diferente al ambiente tradicional. Y pues la pandemia reafirma esta situación, de alguna forma hace consciente a las personas de que nosotros ya el esquema tradicional de trabajo lo podemos transformar y cambiar y entrar a un modelo de trabajo híbrido, diferente al que estamos acostumbrados. El Campus Naranja ofrece eso, que las personas puedan tener un espacio de trabajo híbrido, es decir, que lo puedan intercalar entre trabajar desde la casa y trabajar presencialmente desde el co-working o las empresas ya, digamos, que toman una posición diferente frente al modelo de tener oficinas y sostener oficinas que le generan ciertos costos, le genera un desgaste administrativo y, hombre, más bien pasa a ser un modelo de trabajo de co-working en donde las empresas se olvidan de estar pagando servicios, de estar pagando, digamos, administración, servicio de aseo, entonces se desligan de eso y adoptan este modelo de trabajo de co-working que le permite, no solamente olvidarse de estos temas, sino ofrecerle un entorno de trabajo más inspirador a sus colaboradores, yo le llamo como salario emocional, el salario emocional es aquel que las empresas, además del dinero, les ofrece a sus empleados para que estén más contentos, más motivados, más alegres. Al ser productor audiovisual y especialista en marketing digital, su creatividad lo llevó a nombrar los espacios como las hormonas que llevamos en nuestro cuerpo y que dictan ciertos mensajes para nuestro comportamiento emocional, dopamina, serotonina, endorfina y una sala adicional denominada ADN. Endorfina es el nombre que le dimos a nuestro restaurante, la endorfina es una hormona supremamente importante, nos da, digamos, un sentido como de placer, de estabilidad, de tranquilidad. Cuando una persona, por ejemplo, toma chocolate, la endorfina inmediatamente se dispara, entonces nuestro restaurante o nuestra propuesta de café bistro de restaurante se llama endorfina. Dopamina siempre se le ha dicho que es la hormona y la productividad es la que, digamos, ella detona, detona, digamos, ese agente creativo en nosotros los seres humanos, además de muchas cosas más. Y dopamina es el nombre de nuestro coworking, que es el espacio que tenemos de oficinas, puestos de espacio flexibles, escritorios dedicados. Y serotonina es, esta hormona es supremamente importante porque yo creo que los seres humanos todavía no somos conscientes de la importancia que tiene el ejercicio físico. Entonces la serotonina es el nombre que le hemos dado a nuestro gimnasio y centro de acondicionamiento físico, un gimnasio que ha sido, digamos, desarrollado, diseñado de forma inclusiva para personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio, para personas que de repente tienen preexistencias o dolencias, pero que eso no significa que no estén en capacidad de hacer actividad física. Y además de esas tres hormonas, tenemos nuestro cuarto espacio que se llama ADN, que es la sigla que identifica al área de desarrollo naranja. Y es el área de desarrollo naranja porque en ese cuarto piso, o en ese espacio llamado ADN, tenemos un estudio audiovisual para que los artistas, los emprendedores, puedan desarrollar sus contenidos audiovisuales con todas las comodidades tecnológicas del caso. Pero, ¿qué es Coworking y qué ofrece Campus Naranja? Nuestro modelo de negocio que es el Coworking, lo que hace es eliminar todo ese proceso del contrato y, digamos, que lograr que nuestros miembros se olviden de lo que es un contrato de arriendo y más bien pasar a una modalidad que se llama contrato de membresía. El contrato de membresía funciona como cuando tú estás afiliado a un club, ¿sí? Pagas una membresía dependiendo los beneficios o dependiendo de tus requerimientos. Ejemplo, si tú eres una persona que es un nómada digital, ejemplo, una persona que trabaja en programación, ¿sí? Que fácilmente simplemente tiene que llevar su laptop y conectarse de una cafetería de cualquier lugar del mundo y puede trabajar, contamos con espacios que son especiales para esas personas, como es el área de puestos flexibles, en donde tú puedes pagar por horas, media jornada, día completo, no hay ataduras, simplemente pagas un día, te puede costar 25 mil pesos el día, pagas medio día que te cuesta 12 mil pesos o pagas la hora. Bueno, esto te incluye bebidas ilimitadas, café, aromáticas, una excelente conectividad a internet y un servicio muy, muy, muy agradable. Estamos muy pendientes de nuestros miembros que se sientan cómodos, que tengan, digamos, la tranquilidad de poder trabajar en un espacio de la manera más cómoda. Ya, si tú tienes una empresa que requiere, digamos, tener unos puestos de trabajo fijo, con la seguridad del caso, exclusividad del espacio, privacidad, ya tenemos una modalidad que es la de oficinas. Nosotros en estos momentos en nuestro espacio contamos con cinco oficinas, cuatro oficinas que están cada una para tres personas y una oficina grande que tiene capacidad para nueve personas trabajando. Estas oficinas ya son otro tipo de membresía, es una membresía que se paga mensual, también es muy asequible, no se tiene que firmar contratos de permanencia, simplemente tú estás el tiempo que tú necesitas, puede que no esté en la oficina por 15 días para un proyecto especial, la puedes tomar por 15 días, o si quieres tomar un año ya tienes unos descuentos especiales. Campus Naranja está ubicado donde por años funcionó el Cinema Real, en el centro de Ibagué, específicamente en el Pasaje Real, espacio que fue totalmente remodelado y pensado allí, debido a que está cerca a todos los lugares de interés del ciudadano. Necesitamos que las personas tomen iniciativas de transformación para que la ciudad cambie su imaginario. Nosotros lo decidimos hace tres años, que iniciamos este proyecto, hicimos un plan de marketing como socializando el proyecto, hicimos reuniones, le contamos a muchas personas, hicimos una preventa de membresías, con eso nos dimos cuenta que se ve en el interés de las personas. Y nos lanzamos al ruedo a tomar este local, esta ubicación en la que nos encontramos, que fue en su pasado el Cinema Real, un cine que hizo parte de la tradición ibaguereña. Aquí venían muchos ibaguereños a ver las películas, como los ibaguereños que van hoy en día a Cine Colombia, este era el Cine Colombia de la época. Lo que hicimos fue una reinvención de un espacio en pleno centro de la ciudad y le apostamos al centro ibaguere que consideramos que es un lugar precioso. El centro ibaguere tiene un encanto que no tiene muchos centros de otras ciudades. Desde mi punto de vista tiene mucha más confluencia que cualquier centro comercial de aquí de la ciudad. Tuve una dinámica comercial muy interesante sobre la tercera. El ibaguereño sigue siendo muy tradicional en cuanto a su centro. Cualquier persona que esté ubicada en el centro, que tenga su oficina en el centro o que esté dentro de Campos Naranja, tiene la ventaja de contar con transporte a la mano, bancos a la mano, entidades estatales a la mano, alcaldía, gobernación, cámara de comercio, DIAN, entidades judiciales. Tienes todo a la mano. La invitación para los colombianos para que conozcan cómo funciona Campos Naranja, que es el co-working y deje fluir sus ideas en sus estudios. Quiero invitar a todas las personas que están acá en Ibagué, quiero invitar a las personas que vienen de otras ciudades de paso acá en Ibagué o personas que tienen en sus planes vivir en una ciudad como Ibagué. Los quiero invitar a que visiten Campos Naranja y puedan ustedes darse cuenta en persona de cómo este lugar les puede ofrecer el ambiente indicado para desarrollar su trabajo. Acá estamos prestos a apoyarlos, a darles toda la información para que ustedes puedan disfrutar de la experiencia de Campos Naranja. Pueden ingresar a nuestra página www.camposnaranja.com.com y ahí van a encontrar cada uno de nuestros espacios, el ADN, dopamina, endorfina y serotonina. Y si dan clic en dopamina pueden agendar una visita aquí a nuestro co-working y les damos un día gratis para que vivan la experiencia y se animen a disfrutar del modelo de trabajo colaborativo co-working o si es el caso, una oficina, un escritorio exclusivo, también los tenemos disponibles. Créanme que no se han arrepentido.